Pero ahora Noemí Real dijo que sí, que lo llevarían a 300 en dos cuotas. Entonces, de 180 a 300 se está reconociendo una inflación del 60%. Y casi de 60%. Claro, claro. Y si lo duplicaba, estaba reconociendo una inflación del 100. Del 100. Entonces te das cuenta cómo viene. Está bien, los aumentos de salario van a estar como mínimo en el 25. La industria automotriz, con el aumento, queda fuera de competitividad con Brasil y con México. Ahora, vos sabés que, con respecto a esto, viste el plan Argentina Trabaja, que da 1.300 pesos y obra social incluida a aquellos que están sin trabajo y pueden tener este plan, que tienen que formar cooperativas para determinados trabajos específicos. Por ahora son 100.000, ¿no? Por ahora son 100.000, pero hay un problema. El problema es que muchos de ellos ni siquiera prestan el servicio porque dicen, bueno, pero con 1.300 pesos tampoco hago nada, ¿no? Este es otro de los problemas que está teniendo el gobierno. Sí. Para poder encauzar esta situación de los planes argentinos en Trabaja, que me parece que ya habla también de la pérdida de una cultura en nuestro país, que es la cultura del trabajo. Sí. Hoy hay mucha gente que dice, bueno, yo me quedo en mi casa, me da 1.300, le doy 300 a un puntero político. Claro. Y tengo 1.000 sentado sin hacer nada. Este es un tema que es profundo. Y me hago otra changa por otro lado. Sí, sí. Ahora, vos fijate que los trabajadores de la carne, que lo que quieren es trabajar, o sea, que levanten la vega las exportaciones de carne, sale tomado a ofrecerle un subsidio. O sea, hay una cultura de no trabajo bastante avanzada y los que quieren trabajar, el gobierno le quita la facultad de desempeñarse, ¿no? Es cierto. ¿Y ahí es donde empieza? Sí, dale, dale. No, no, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con más aquí en Pronósticos Reservados. Ya venimos. La presidenta reconozca esto a María... 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 Sí... La presidenta reconozca esto a María... 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 Bueno, cada uno va cumpliendo un rol distinto de acuerdo a la necesidad de su pueblo. Creo que todo no es plata, creo que hay que dejar de mirar los libros de los intelectuales que escriben sobre determinados temas sanitarios, salud y otros tipos de cosas. Los libros son perfectos, pero en la práctica, después esos libros no nos sirven para ejecutarlos. Con lo cual nosotros lo que hemos adoptado es ver lo que le pasa a la gente y volcarlo en un servicio. Y esto creo que lo debe interpretar la Presidenta porque por eso lo declaró Capital de la Salud a nivel nacional. Cada vez que uno va profundizando en esta complejidad del paciente y en la alta complejidad, se abre un mundo distinto porque hay otras necesidades. Nosotros podíamos operar un paciente y largarlo, que alguien lo rehabilite, que no sabíamos quién, cómo, cómo, dónde y dónde. Y por otro lado, la gran mayoría no tiene la cantidad de recursos necesarios para recurrir a alguno de estos centros que son muy buenos. Así que bueno, la necesidad pues esta fue crear este hospital y creo que la Presidenta lo interpretó muy bien, lo vio muy bien y lo valoró, digamos, lo puso en un punto donde se dio cuenta ella que no había otro hospital como este. Y un día escuché una frase de uno de los médicos que más se quejaban y que pertenecía a la PUL en aquel momento y que además generaba muchos disturbios, cortaba calles en San Miguel, en Malvinas, en todos los lugares. En una charla muy franca que tuvimos yo le expliqué cuál era el objetivo mío, qué era lo que queríamos, dónde íbamos, cómo el recurso llegaba a la gente, no se gastara en la superestructura, pero después no teníamos la curita para ponerle al paciente. La respuesta fue, dijo, bueno, lo mejor es bueno y nosotros tenemos miedo al cambio, ¿no? Y esta frase a mí me quedó muy grabada. Así que yo, aquellas resistencias que todavía quedan y aquellos que especulan con cómo ver, cómo joden a Malvinas o cómo joden a Cariglino y en realidad lo que están jodiendo es a su propia gente, porque ellos después derivan los pacientes aquí, creo que es por desconocimiento y miedo al cambio. Yo creo que hay recursos que son mal gastados y que no llegan a la gente, no llegan los servicios, la gente de cada una de estas áreas que deben dar los servicios. Si uno preguntaba, bueno, el policía está bien pago, no, está mal pago. El docente, ¿está bien pago? Está mal pago. Bueno, dejemos de proteger a los que no trabajan y cobran igual que el que trabaja mucho, para que este que trabaja mucho pueda estar bien pago. Pero esa es una discusión muy de fondo y que no sé si culturalmente los argentinos estamos preparados para darla. La provincia de Buenos Aires merece definitivamente un corte y empezar de nuevo. y en el Estado Nacional, bueno, un debate muy profundo sobre temas que tienen que ver con los problemas cotidianos de la gente, no de los dirigentes, de la gente. Sindicato Empleados de Comercio de San Martín Delegaciones en Escobar Pilar José C. Paz Caseros Urlingan y San Miguel Continuamos con más obras, más salud, más recreación y turismo, y más capacitación para sus afiliados. Sindicato Empleados de Comercio de San Martín Un compromiso con su gente Bueno Guillermo, hay también muchos temas que tienen que ver con la decisión que tomó la senadora del Frente para la Victoria Adriana Bortolosi de Bogado Bortolosi de Formosa Sí Que también habla de una situación... Corte, corte, corte Apagó el micrófono, ¿no está? Yo no lo apagué, pero me pude desapagar Apagó el pilazo Este está bien, se acabó la idea No, este está bien Mirá la batería de esto Batería, batería Allá hay una, mirá, en el último cuartito Justo en el momento No, 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 no Gracias por ver el video.